Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí en una feria, en la feria del pueblo de un pueblito aquí en las afueras de la ciudad de Rally y quiero enseñarles aquí, bueno, independientemente de que las personas que están haciendo su propio... poniendo sus propios stands con negocios y están promocionándolo y que hay mucha variedad de todo, quiero enseñarles este que me ha causado mucha... y es que es un stand de una miel que yo compré personalmente en una de las tienditas acá y me gustó mucho ahora se lo voy a mostrar. Este stand vende productos derivados de la miel y es un stand bien curioso porque me llamó la atención que como ven tienen un panal y... o sea, para que las personas vean cómo funciona el proceso de la abeja, o sea, cómo la abeja hace el panal de miel. No estoy exactamente seguro, aquí veo varios niños que están mirándolo y no soy un experto en la materia pero me puedo dar cuenta que fue muy inteligente de parte de ellos para proporcionar su miel, que por ejemplo es este producto que ustedes ven acá excelente, por cierto muy rica, muy natural, hacía años que no tenía la oportunidad de experimentar. Aquí tienen cebillas y aquí tienen otros envases de el tipo de miel. Como ustedes saben, la miel cambia de color en dependencia de dónde las abejas las fabrican, o sea, de dónde vienen, cuál es el tipo de flor o de dónde ellas la colectan, porque ellas ayudan a la polarización. Si pueden mirar, miren cómo por curiosidad ellas van confeccionando sus celdas, no sé en cuál de ellas estarán la reina, sería muy orgulloso. Se llama, el negocio se llama All Apes Big Company y es un negocio bien competitivo, el negocio de la miel en el mundo entero es muy lucrativo. Es muy lucrativo que incluso la miel, hay países como China que no es que la falsifiquen, sino que la adulteran. Y en muchos mercados a veces hay personas que dicen bueno, ¿cómo es posible? La miel que yo compré se me vuelve como azúcar, porque nada más que con azúcar y otros adicurizantes que ayudan a que se mantenga dulce, pero no es miel, miel original. Aquí, sí, sí la van a encontrar. Luce el día de hoy en esta feria, en esta feria de Pueblo, muy bonita, muy nice, donde las personas exponen sus productos locales. Es interesante, la gente lo disfruta y se llena muchísimo. Por ejemplo, toda esta cola es para personas que vienen para que pinten los muchachos, las caritas, como hacen típicamente en lugares así. Está cayendo una gota de agua, el día se está echando medio a perder y es una pena. Miren detrás de mí, la feria allá, esta es la calle principal de este pueblito y es una pena. Ya la gente empezó a correr, a buscar dónde refugiarse, porque ya la lluvia empezó a caer. La policía y todo, pero todo con mucho orden, hermoso lugar.